Este video va por usted, espero que la gente le ayude a compartir para que llegue con usted mi compa porque usted sabe de que lo que se inició con usted va a ser hecho usted sabe que nosotros estamos acá para trabajar al 100 con la música y estoy muy agradecido con usted mi compa, mi compa de Tierra Cali, Humberto Plancarta Vale, como andamos, oiga una noticia chingona para todos ustedes ya lo están escuchando en vivo voz de este muchacho Fíjese nada más, oiga, así como lo está escuchando usted el muchacho quiere trabajar, quiere venirse a Estados Unidos, quiere jalar en la gira a mí en lo particular, y lo digo honestamente por los comentarios subí apenas una post ayer donde estaba yo diciendo que qué artista de Guatemala o qué grupo que iniciaba querían, porque yo quiero traer un artista o grupo de Guatemala, ya está cantando solista que venga de Guatemala el próximo 2023 entonces mucha gente se dio a la tarea de etiquetar, de poner un grupo, poner otro, poner este, poner aquel entonces, que afortunadamente, hoy me llama este muchacho y me manda este video donde él es el que quiere jalar donde él se pone en medio, donde él quiere estar al frente donde él quiere que se le dé la oportunidad él quiere que se, que, pues trabajar con Tierra Cali o ya con la empresa HP todo lo que me causó y me gustó mucho, que dice, no, pues estamos listos para jalar este, ya yo ya había dicho que me gustaba su, su onda, su música y aclaro bien para toda la gente que, pues súper delicada musicalmente aclaro que al muchacho, al bali de, de Rancherito Calibre 58 que eso nos estamos refiriendo ustedes lo saben, este, le falta un disco un megadisco, buenas canciones a lo mejor covers, como dice la raza canta covers, no le hace covers pero, pero tal vez más afinados más ejecutados, más preparados lo que ha hecho su compañía lo ha hecho bien un buen trabajo pero hace parte un poquito más y aparte, si se pudiera sujetar a un dueto con Tierra Cali sería genial para él, obviamente y, y lógicamente, para mí también que sería un honor por primera vez hacer un dueto con un, un artista un chamaco, un niño como, no sé cómo le dicen allá acá le decimos chamacos en, en Michoacán que van a empezar un muchacho está joven tiene ganas este, eh tiene gente que lo ha apoyado que bueno Guatemala es un, un país que no apoyan sus artistas excepto Ricardo el señor Ricardo Arcona gran, gran, gran cantante es otro nivel es otra historia es otro rollo aquí estamos con gente que inicia este, señor Ricardo Arcona eh, lo mejor me encanta su música entonces, estamos apoyando este muchacho porque él lo está solicitando yo subí la post ayer el post ayer de que un, un artista de Guatemala y resulta que él me manda el video hoy y me dice que él quiere jalar está listo yo no le había comentado más que oye, pues si podemos hacer algo este, cómo estás con tu empresa eh, está bien que la empresa se venga que trabajemos en equipo todos tanto HP como su empresa que tiene aquí hay para todos el sol sabe para todos y por supuesto no nada más él hay más ahí hay otros muchachos que estaba mirando ahorita que subí la post un muchacho por ahí que este se apellida Chuck algo así eh uno quiso un dato con él canta muy bien también el muchacho ahí hay ahí está en una niña no recuerdo cómo se llama una niña también que viste muy tradicional de Guatemala me gusta conocer cosas nuevas gente nueva apoyar gente nueva y más que nada me siento orgulloso porque yo en Guatemala el grupo pero personalmente yo como figura pública soy muy querido a mí me gusta la gente de Guatemala le caigo a toda madre siempre está este lleno de gente de chapines por todos lados le caigo pero bien a toda la gente de Guatemala me gusta le gusta como soy como me porto hasta los tragos que me abierto les gusta siempre que me ven lloran siempre que me ven están felices no sé por qué me lloran pero me lloran y luego lo subo a las redes y se hace viral lo subo no por ofender al muchacho ni porque por ejemplo ayer subí un muchacho está estudiando él no quiso hablar en inglés ante las cámaras porque él sintió que iba a ofender a su gente de Guatemala pero ayer lo subí el muchacho tiene mucha inteligencia el bali ya se viene de Guatemala va a terminar sus estudios el bali sabe hablar inglés estaba tomado sí pero pues oiga en un baile todo el mundo tomamos o sea en un baile todo el mundo se ha hecho unos tragos también hay gente que ya se retiró del alcohol pues no nos no nos no nos ofenda gacho los que son religiosos también no nos ofendan gacho total yo también estoy saliendo de ahí o sea uno trae ideas en la cabeza a veces traes problemas que ustedes no lo saben ni quiero contarlos para no para no ser nada más de rollo pero uno trae broncas y una vez el alcohol le ayuda un poquito entonces yo también me voy a salir un poco a poco del mundo del alcohol o sea del desmare pues del cotorreo pero también pues en los bailes se consume alcohol o sea vienes a un baile y es puro cotorreo entonces le entras al cotorreo y ahí estamos por eso no lo juzguen tanto al chico no lo juzguen ni me juzguen a mí déjenle que nosotros lo salgamos poco a poco ok el rancherito calibre 58 él quiere jalar quiere venirse a Estados Unidos quiere venirse a México va a ser unas fechas por ahí yo estoy para apoyar a todos sus fans por ahí pues compartan este video compartanlo porque queremos que lo compartan porque queremos que él se haga famoso profesionalmente una cosa es ser viral una cosa es ser viral recuerden esto una cosa es ser famoso viral y otra cosa es ser artista hay gente que es famosa viral diciendo algo contando una historia contando chismes hay gente que se hace viral haciendo comidas remedios pero eso no es ser un artista un artista es el que trasciende a vender una canción un éxito que la gente cante que la gente disfrute que la gente hasta se echa un trago una canción éxitos como yo que me han salido que era si ustedes amor te amo llorarás donde quiera que estés perra soledad todo eso son éxitos natos que eso es arte pues eso se llama arte arte artista viene arte cuántos minutos llevamos Lacho para no aburrir la rata seis seis minutos tres minutos más mi gente tres minutos más y nos vamos vamos a subir un concierto aquí aquí en en Minneapolis y pues ya estamos listos así que mi gente vamos a correrle ahorita al escenario así que mi gente les quiero decir se viene el rechadito calibre para acá para Estados Unidos y ya se viene esta gira dos mil y tres si Dios nos da licencia nos den la visa hay que sacarle la visa papeles todo ese rollo ya saben que no es un cotorreo fácil y primero Dios acá lo va a ver la gente de Guatemala hijos de siete por cuatro los chapines chapinesi la primera vez que traigo uno de allá para acá por ahí también iniciativo cuatro veinte por ahí se va a hacer algo que los muchachos por ahí estuvimos pero ellos ya están acá este lado este morro este guachi este ibali lo vamos a traer desde allá desde Guatemala eso va a ser algo chingón y siento me siento orgulloso de que yo sea parte de esa solicitud de que confía en mí el vato de que él es un niño pequeño pues tiene muchos sueños pero obviamente va a ser un equipo él pone su parte también quiero que grabe un disco quiero que haga canciones buenas que sean este vigiladas por mi persona para yo meterle los arreglitos ahí y él ponga su voz bien afinada y que cuando venga para acá también se afine machín acá en Estados Unidos para que la raza lo escuche machín y que el morro se profesionalice una cosa es ser viral como les digo y otra es ser artista eso siempre lo he dicho los grandes artistas no son virales venden música yo ahorita hago videos porque quiero que se promuevan ellos si no pues no tendría por qué hacerlo nomás me voy y canto y me voy a dormir pero hago estos videos porque de una manera u otra si ayudan nada menos tengo un compositor que le vamos a grabar una canción un compositor de Oaxaca ya lo estamos buscando ese compositor de Oaxaca que tiene el otro día hicimos un video y tiene un millón de vistas mucha gente lo quiere ver que Tierra Cali le grabe una canción y se la vamos a grabar nomás necesito ver su repertorio la mejor canción la vamos a grabar así que por ahí el compositor tiene que se reporte porque este video lo vamos a subir mañana mañana lunes así que que se reporte y pues calibre 58 rancherito algo vamos a estar mirando en las grandes filas yo lo bendiga a todo su equipo también a toda su familia y aquí vamos a estar por siempre promoviendo la humildad si señor desde Minneapolis vámonos recién vale y arriba los chapines chapines ¿cuánto fue? nueve minutos estamos como